¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Aquí va! ¿Cómo están esas energías? ¡Aquí va! ¿No se escuchan? ¡Aquí va! Muy bien, muy bien. Bueno mi amor, les quiero desear un feliz día. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a jugar. Y todos debemos compartir. Bye, bye. Nos vemos. Vamos a tomar una foto y arrancamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!